Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo una petición de Barry Spawn En este caso me pidió un top sobre mis momentos favoritos de la saga Gremlins Así que este vídeo Barry va dedicado para ti Barry es un gran colega que conocí a través de Youtube Y además lo conocí en Madrid en el Nocturna del pasado año Y la verdad es que desde aquí te mando un gran abrazo Bueno yo y mis coleguitas que aquí los conocerás bastante Bueno, comenzamos En el puesto número 4 he situado las escenas Porque más que por la escena es por los personajes en los que están involucrados Los Mowai que se parecen a Gizmo En este caso a Mohan, Duffy, George y Lenny Que me parecen bastante graciosas Tienen unas escenas en las cuales son bastante divertidos Sobre todo el loco, el loco de ellos Y no sé, quiero destacar a estos personajes y sus escenas Porque me parecen unos momentos muy divertidos Además me gustó ver diferentes variantes de Gizmo Y no sé, ojalá en una futura supuesta tercera entrega Podamos ver más siempre, por favor, siendo animatrónico El puesto número 5 pues va para las variantes de Gizmo En el puesto número 4 he situado las escenas de Greta Gremlin Esa Gremlin hembra que se parece a Carmen de Mairena pero en verde Y que además se monta un número musical bastante interesante Pero la escena que más me llama la atención es en la que se enamora de uno de los personajes Y se abalanza sobre él para besarle y demás Me parece un punto bastante divertido Y una versión de los Gremlins bastante bizarra Casi preferiría encontrarme antes con el Gremlin araña Por ejemplo, que con Greta Gremlin En el cuarto puesto, Lady Gremlina En el tercer puesto, una escena que a mí me encantó de la primera entrega Es en la que los Gremlins se ponen a cantar delante de la casa de la señora Deagle Y ésta baja las escaleras con la silla, les ve tal y cual Y a la hora de volver a subir las escaleras con esa silla La silla se va directamente hacia arriba y la lanza por la ventana del piso de arriba de su casa Además luego los Gremlins cuando ven a la mujer boca abajo en la nieve Se empiezan a partir el culo Y creo que es una escena muy divertida De los tantos momentos que nos dan estas dos películas Creo que este es uno muy bueno Así que tercer puesto, el villancico y la hostia de la señora Deagle Otra de las escenas que más me gusta mucho Y que ocupa el segundo puesto de este ranking Es la escena en la que la madre del protagonista Se lía a hostias con los Gremlins que aparecen en su cocina Algunos mueren en el microondas Pero sobre todo el que más me gusta Es el que se carga en el batidor ese Que empieza a dar vueltas y a salir sangre Una batalla frente a frente de la madre con los Gremlins Que creo que es una escena bastante interesante y bastante guapa de ver Así que en el segundo puesto, Gremlins vs Mamá Y el primer puesto, como no, se lo tiene que llevar Gizmo Y he decidido elegir solamente un momento de Gizmo Porque Gizmo tiene muy buenos momentos durante las dos películas Pero no quería hacer un ranking solo de Gizmo Sino de momentos esporádicos de la saga Así que el primer puesto es para Gizmo Gracias a la escena en la que se enfrenta al Gremlin Araña Sobre todo por el hecho de que quiere imitar a Rambo Se convierte en Gizmo Rambo para vencer a la araña Con la cinta del pelo, un arco que se hace el mismo y demás Y es genial esa escena La verdad es que para mi es uno de los grandes momentos de la saga Y es que Gizmo en verdad se llevaría todos los momentos de este ranking Pero he decidido coger solo uno y es este Primero puesto, Gremlin Araña vs Rambo Gizmo Y hasta aquí llegamos hoy Este es mi top de los momentazos de Gremlins La verdad es que hay muchísimos Y no quiero despedirme sin antes destacar un detalle Me gusta mucho por ejemplo la escena en la que los Gremlins empiezan a tomar diferentes pociones Y a coger las aptitudes de esas pociones Por ejemplo está el Gremlin Araña Otro que se transforma en eléctrico Otro que le aparecen vegetales y demás Pero quiero destacar la escena en la que aparece el Gremlin inteligente Y que en España tiene la voz del gran Constantino Romero Que creo que eso siempre es un punto a favor en cualquier escena y cualquier película Que podamos ver Así que no quería despedir el vídeo sin destacar esa pequeña escena Y ese pequeño aporte de Constantino Romero Pequeño pero gran aporte a la segunda entrega Ahora sí, muchas gracias Barry por esta petición De nuevo te mando un abrazo Y muchas gracias al resto por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Si tú también tienes otros momentos que no he nombrado sobre Gremlins Puedes dejarlos en comentario Dale like, suscríbete para más vídeos Adiós Adiós Adiós